Amigos, he regresado con otra edición de grills de raperos llena de diamantes y parece que nunca se van a acabar y que solo estamos rascando la superficie. En el episodio de hoy veremos los grills de muchos de los raperos de las nuevas generaciones como Lil Pump, Lil Juicy Bird, Nelly Choppa y más. Algunos apenas están entrando a esta tendencia y acaban de comprar sus primeros grills. Otros están optando por instalaciones permanentes nunca antes vistas. Y parece que Lil Pump está listo para gastar todo lo que pueda y evitar que los demás lo opaquen en el tema de los grills. Si se perdieron el último episodio de esta serie de videos, ahí les hablé de los grills de Quavo, Trippie Red, YNW Melly, DaBaby, Money Back Joe, Megan Thee Stallion y más. Pero como saben, prácticamente todos los días sale un rapero nuevo, lo que quiere decir que prácticamente hay nuevos grills cada semana. Bueno, tal vez exageré, digamos que cada mes. Pero esto no quiere decir que todos los raperos en el mundo tengan grills. Aunque no lo crean, hay raperos de la vieja escuela muy famosos que jamás han tenido unos. Como es el caso de Snoop Dogg, que literalmente acaba de mandar a hacer sus primeros grills. Y por supuesto que los mando a hacer con nada más y nada menos que Johnny Dang. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a la parte 2 de estos top 5 grills de raperos. Yo dije que si el video 1 tenía más de 100.000 visitas, iba a ser la parte 2 y pues aquí estoy. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y por supuesto compartiéndolo. Y díganme en la parte de los comentarios los grills de qué raperos creen que tengan que estar en la parte 3 de estos videos. Bueno, eso sí es que quieren que haga una parte 3. Bueno, ahora sí, empecemos con este top 5 grills de raperos parte 2. Empezando esta lista, en el puesto número 5 tenemos a Enelie Choppa, quien mandó a hacer unos grills por su cumpleaños. Tiene que sentirse bien ser Enelie Choppa. Con solo 17 años tiene un futuro brillante por delante. Parece que ya es dueño de un BMW E8 y celebró su cumpleaños número 17 con un montón de diamantes nuevos. En su boca. En mi cumpleaños número 17 seguramente recibí abrazos, besos y algo de dinero, pero no lo suficiente como para mandarme a hacer unos grills. Y gracias al éxito que ha acumulado, este hombre tiene para eso y para más. Así es que felicidades a Enelie Choppa por sus éxitos y por sus grills. En el lugar número 4 tenemos a NBA Youngboy. Veamos lo que este hombre ha estado usando recientemente en cuanto a grills se trata. Nada parece impedir que NBA Youngboy disfruta de las ventajas de su éxito. Hace poco hasta le mandó a hacer una pulsera a su hijo con Johnny Dan, la cual no se ve barata, ¿eh? De hecho, canceló una cita que tenía con Tyler de Creator para ir a ver al joyero y parece que a su hijo le encantó la pulsera. En cuanto a sus grills, no hay mucho que les pueda decir, pero él le dijo a The Hollywood Fix exactamente lo que le costaron. Los informes dicen que estos grills están instalados de manera permanente, pero yo no lo creo. Lo que sí sé es que son mejores que los grills que estaba usando en 2018. La verdad es que sí están más padres los nuevos. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Ok, bueno, quiero informarles que a partir de este número fue muy complicado escoger quién iba en qué número. Porque les voy a hablar de algunos de los grills más llamativos actualmente. En el lugar número 3 tenemos a Lil Yari. Lil Yari ha reinado durante mucho tiempo como una de las celebridades con personalidad y estilo muy extravagantes en el juego del rap. Y en un reciente viaje a Icebox decidió cambiar el juego nuevamente. Vean esto. Este es un nivel totalmente nuevo y diferente. Los diamantes de estos grills vienen en todas las formas y el tamaño es enorme. Tenemos diamantes en corte ovalado, corte de triángulo, corte de círculo y corte cuadrado. Revisé todo el internet y encontré este video en donde hablan un poco más acerca de estos grills. Pero en noviembre de 2019 Lil Yari borró todo su Instagram y solo dejó una serie de fotos en donde hablaba de que después de la muerte de su abuela estaba reacomodando su vida. Sus prioridades, a dónde quería llegar con su música y cuidando de su salud física y mental. Y que las cosas materiales habían pasado a un segundo plano. Actualmente ya tiene nueve fotos pero en ninguna de estas muestra sus grills. Así es que supongo que tenemos que esperar a que los use en algún evento o algo así. Y después de haber hecho muchos de estos videos puedo decir con toda sinceridad que Lil Yari es el rey de los grills. ¿Cómo se sienta correctamente usando un grillo? Me gusta, hermano. Pero sabes, creo que la manera de acostumbrarse a eso es que tienes que tener una top porque entonces es solo tu piel. Cuando solo tienes una top, como si solo tienes una top o solo tienes una bottom, estás tratando demasiado difícil para mostrarlo todo. Creo que podría ser un top 5 solo de los grills de Lil Yari. Es más, podría ser un top 10 de los grills de este hombre. Tal vez hasta un top 25. Es en serio, este hombre de verdad ha cambiado el juego de los grills. En el lugar número 2 tenemos a Lil Yusie Bird. Recuerdo que en el pasado cuando Lil Yusie Bird estaba llegando a la fama usaba brackets en lugar de grills. Pero todo eso cambió desde el año pasado. Cuando Lil Yusie Bird decidió hacer algo diferente con sus dientes. Y optó por ponerse diamantes en los dientes. Y por ponerse diamantes en los dientes me refiero a que se puso diamantes en sus dientes reales. Específicamente en 6 de sus dientes inferiores y 2 de sus dientes superiores. Algunos blogs en internet fijaron el precio de esta operación en $650,000 dólares. Y el precio realmente no se los puedo confirmar. Pero lo que sí sé es que estos son unos de los grills más bonitos y elegantes de los que hemos hablado en este canal. Sobre todo elegantes. Se ven súper bien y se me hace algo más cool que llenarte los dientes por completo. Lil Yusie Bird ha dicho en entrevistas que pone más trabajo en sus outfits y looks que en su música. La música le resulta fácil pero la moda es algo un poco más complicado para él. Y con algunas de las prendas que se le ha visto usar y esos grills únicos en su clase. No es de extrañar que la gente a menudo se refiera a él como te pades bitch on Instagram. O la perra más mala de Instagram. No sé amigos, así le dicen. ¿Qué les digo? Pero definitivamente no es el número uno sacando música. Desde el año pasado estamos esperando que ya saque Eternal Attake y siento que este año seguiremos esperando. Finalmente en el puesto número uno por supuesto que tenemos a quien está en el thumbnail. Les estoy hablando de Lil Pump. En la parte uno de estos videos algunos de ustedes me pusieron en los comentarios que dónde estaban los grills de un millón de dólares de Lil Pump. A todos ustedes déjenme decirles que cayeron en el infame clickbait. Son unos grills muy bonitos pero no le costaron un millón de dólares. Sí. Espera, espera. ¿Sabes que estaba terminado? ¿Sabes que estaba terminado? Espera, voy a caer dos casas en mi mente. Solo porque estoy cansado. Y ustedes están hablando de que voy a caer. Así que voy a comprar otro grillo. Sería en Instagram en donde Lil Pump mostró estos grills con una publicación que decía Baguettes de oro rosa. Solté el dinero de tres casas en mi boca. Gracias a Johnny Dank & Co. Lil Pump se refirió a sus nuevos grills como una sonrisa de un millón de dólares. Pero en realidad solo gastó un cuarto de millón de dólares en estos grills. Así es que es una sonrisa de 250 mil dólares. Pero aún así es una sonrisa bastante cara. Como él lo dijo, esta pieza la mandó a hacer con nuestro consentido Johnny Dank. Y estos grills de oro rosa tienen 165 diamantes recogidos a mano que fueron cortados para adaptarse a cada uno de los dientes de Lil Pump. El rey del blink dijo que tardó un mes en terminar la pieza. Y fueron los primeros grills de 18 kilates de oro rosa en corte baguette que hizo. Esta es una belleza de punta invisible y estos grills realmente se ven increíbles. Miren nada más esa claridad. Si vieron el video pasado Top 5 Grills de Raperos Parte 1, se acordarán que pusimos a Cuevo en el lugar número 1. Ya que él también había mandado a hacer unos grills de corte baguette con Johnny Dank. Y estos serían los segundos grills de este estilo que el joyero hacía en su vida. Para los que no vieron ese video les voy a poner un link por aquí para que no se lo pierdan. Pero también les voy a poner un pedacito de los grills de Cuevo para que entiendan de lo que les estoy hablando. Johnny Dank tardó 6 meses en terminar los grills de Cuevo porque estos tendrían mucho más trabajo que los de Lil Pump. Para los que se tardó solo un mes. Claramente el negocio está en auge para Johnny Dank y está aumentando la producción. Por cierto, hace un par de meses hice su video de antes de que fueran famosos. Y si no lo han visto, por aquí también les voy a dejar un link para que vayan a verlo después de terminar de ver este video. Solo déjenme decirles que su historia es una historia de superación muy interesante. Pero Pump no solo mandó a hacer esos grills con Johnny, también mandó a hacer estos. Estos grills también los presumió en Instagram en un video en donde dice que mandó a hacer dos grills en una semana. Y que estos le llegaron como dos días después de que le llegaran sus grills de corte baguette. Y que tenía otras dos casas en su boca. En esta publicación escribió, dos grills en una semana, un set de diamantes invisibles en oro rosado. Alcancenme. Y pues creo que varios lo han alcanzado y hasta superado. Porque como les dije en la introducción, prácticamente todos los días hay raperos nuevos. Y prácticamente cada mes hay grills nuevos. Así es que si quieren que hable de los grills de sus raperos favoritos, díganmelo en la parte de los comentarios. Y yo me pondré a investigar todo sobre esos grills. Tengo varios raperos en mente como Travis Scott, Tekashi69 y más. Pero pues me gustaría que ustedes me dijeran de quién quieren que hable. Como saben, yo seguiré haciendo este tipo de videos mientras ustedes me lo sigan pidiendo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de grills de raperos parte 2. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y compartiendo el video. También suscríbanse al canal. Y ya, nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!